¡Adiós! ¡Adiós! Brazo de Villaytalo Pero la gente aquí, Lula, nosotros nos portamos en este tema A ver, mis amigos, no se te la parejitas Los que están por ahí escaladitos bailando A los que están aquí enfrente, sigan disfrutando de la música O se me arde más temas La maestra que suena y dice Siga la fiesta Aquí en el 20 de noviembre Espera Mayra Rodríguez Toda su banda, la raza de Corcovada Anché Rico Para Juan Rodríguez Saludos a Corcovada, saludos Un saludo para Enrique Espinosa Que está cumpliendo años, felicidades Verso a la raza de Piosillo Es un placer Con todo el macho Toda la raza que está por allá bailando Saludos a Corcovada, saludos Pedrena, notoriales Un saludo para el amigo Carlito Rodríguez Saludos para la buena amiga La Chivis de San Luis Potosí Y parte de mi amigo Jairi Gallegos Saludos Bien, bien Ando bailando Saludos a Corcovada, saludos Saludos a Corcovada, saludos A la raza de la que el uno y la Saludos a Corcovada, saludos Saludos a Corcovada, saludos Saludos a Corcovada, saludos Esta es la raza bailadora Que la brea centro de las pistas Sigan ahí bailando A la Rosera Presita A la Cruz La Raza Armadillo de los Tijamantes Saludos Saludos para Dulce Valencia Y toda la familia Valencia A la gente de Peña de Salazar Saludos La Espera Norma Para Ana Familia Rodríguez y Corcován Saludos Gloriales Tras el amigo Chucky Y toda la raza De San Nicolás Solentino La Raza de San Quinto La Raza de San Quinto Saludos Saludos Para Roselio Leoncito Para Roselio Zapotillo Para allá Mámbito Cayo Pedro Saludos Bien Bien Eso pues Bueno Ahí le enviamos mis amigos Ahí le entregamos Parte de los temas De la música Que nos están solicitando Mi flor de naranjo Ahorita más adelante Vamos a complacer A la Raza del Tanque de Luna Ahorita le vamos a enviar Por allá Algunos corridos Que también por supuesto Nos están pidiendo Por acá Saladito Con mucho gusto Le vamos a tratar De enviar En esta noche de fiesta Felicitando A los novios Lisbeth Lisbeth Y Jason Muchas felicidades Para nuestra bonita pareja De enamorados Felicidades Dice Para Melisa Melisa Medina Méndez Sí Y Chente De la presita Guapago la pelota Ahorita le vamos a tener A complacer Para que a ese lado A Yaretsi López La esperan en la camioneta A Yaretsi López Por allá A favor de presentarse Ok mis amigos Bueno Vamos a enviarles A Melodías A la racita Que está piseando Mi compadre Adelante Con la música Dice Sí Cuando lejos Te encuentre De ti Cuando quieras Que esté Yo contigo No hallarás Ni un recuerdo De mí Ni tendrás Más amores Conmigo Y arriba Los borrachos Cuando lejos Cuando lejos Me encuentre Conmigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagan Pedazos De la vida De una vez Con locura Te amé Ya de mi alma Estarás Despedida Y se lo sabe Lo cantamos Fuertemente Dice Yo volveré Te lo juro Por Dios Que me mira Te lo digo Llorando De rabia Todo seré Hasta ver Que brillando Ha formado Una roya De olvido Ha negado Donde yo Tu recuerdo Daré Soy crujero Y me gusta Ser borracho Soy parrandero Me gusta Enamorar Traigo dinero Y soy feliz Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta Pantería Allá en el baile Toritito Me conoce Allá en Macalén Voy a gozar Del amor En San Benito También tengo Una güerita Es la que me hace Que me duele El corazón En Corpo Es Cristo Y Laredo Y San Antón Solo se goza De la gloria Y la ilusión En California También tengo Una güerita Y es la que me hace Que me duele El corazón Dile al que vive contigo Que se ha precavido Que no te descuide tanto Y cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quiere rezarle al santo Dile que entienda que tú eres Es bancar para reyer Visitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos Que tenga tienda Que la tienda Buen amigo O se le va al cliente O se le va al cliente A otro chacarro Bien sordido No abra la canasta Aunque la carne De esta receta Que en el arca abierta Hasta el ser Más justo peca Decía que con un diablo Mentiras no traerá nada Lo que traerá Y la cintura Era una pistola escuadra A los tíos del resto nuevo Robaba y cantaba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía presión Sin pedir Besos valía Juan Marita Era guerrido Y temido Del gobierno Esa es la palabra Martín Tomar Reica Saludó Y otra vez Me temía Como si Fuera Veneno Juan Pituki Saludó Madrecita Y lloraba Lloraba Y lloraba Y lloraba Y se los decía Libre 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 Amigo Quince Mil Besos Daría Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezas Nada No me estés atormentando Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Que de cien vidas Que te doy Con una La estoy pagando A la familia Quiroz Enseguen Un Con Sabes Cuatro Sí Saludó Ya con esta Te despido Pero ahí Les dejo Una Carreta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Un saludo para Vilar Rodríguez Se está cumpliendo Años Felicidades Ahí fueron los Tellos de Corcovada Salud Para el amigo Vaquero De la raza De San Francisco De San Francisco Un saludo Ahí fueron la raza Del zapotillo Un saludo A todos los complaceos Música 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 Zorro Quince Y échale Y échale Bonito Primo Duro Zacatecas Y pa la familia Salazar Dale Abuelo Música Y para el maestro Isidro Gallegos Y para toda la raza De San Luis Zacatecas Y agárrala de cartoncito Mi conde Y pítele bonito Mis ames Que se acuerden Y échale bonito Mis caballitos Y sáquenle Por madera Por madera Primo Ya le va Para mi tío Barlo Sáquenle a bailar A la tía Oiga tío Tiene huevos de plomo 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 Porque nos vamos Porque nos vamos Se acabó Tiene huevos de plomo